¿Por qué bostezamos? Lo sabremos a continuación. Bostezar se entiende como la acción incontrolada de abrir la boca, con una gran separación de las mandíbulas, para realizar una inhalación profunda a la que sigue una expiración de algo menos de lo inhalado, finalizando con el cierre de la boca. Cuando bostezamos, se estiran los músculos faciales, se inclina la cabeza hacia atrás, se cierran o entornan los ojos y se lagrimean. Otras características comunes al bostezar son Salivar, se abren las trompas de eustaquio del oído medio y se realizan acciones cardiovasculares, neuromusculares y respiratorias. En algunos casos, se ha visto que los pacientes con problemas gastrointestinales relacionados con la dispepsia, es decir, un trastorno común por el cual la digestión se ve alterada, bostezan más de lo habitual, algo realmente curioso. Algunas de las teorías explican este caso tan común y extraño de la siguiente manera. Para que el cuerpo humano obtenga oxígeno y elimine la acumulación de dióxido de carbono, es decir, cuando nos falta oxígeno, nuestro cuerpo intenta encontrarlo. Este principio sería la razón, explica la teoría, de por qué bostezamos cuando estamos con un grupo de personas en una habitación cerrada, por ejemplo. Otra explicación se atribuye al aburrimiento, cansancio, estrés y exceso de trabajo. La teoría del profesor de psicología Gallup y sus colegas de la Universidad Estatal de Nueva York, en Albany, Estados Unidos, es la más reciente. El bostezo sería la manera que tiene el cuerpo para enfriar el cerebro, es decir, para regular la temperatura cerebral cuando otros sistemas del cuerpo no lo hacen de modo suficiente. Al bostezar, se expanden y contraen las paredes del seno maxilar, para bombear aire al cerebro, lo que hace disminuir su temperatura. Aunque aún no existen respuestas claras, lo cierto es que este acto reflejo es una curiosidad interesante. La vida es una curiosidad, investiguemos juntos. La vida es una curiosidad, investiguemos juntos.